Importante, ¿qué es esto que Gonzalo le está pidiendo pensión alimenticia a Liliana? Los padres también pueden demandar a las madres por pensión de alimentos, porque la ley dice que tiene cuidado personal. Veamos el caso y a la vuelta a conversar. Muy pocas veces se ve que un hombre demanda a su expareja por pensión de alimentos y esta es la ocasión. Gonzalo va a exigir a Liliana, la madre de su hija menor, que de una vez por todas comienza a ayudar con la joven, que ya tiene 16 años y que va no siendo apenas una niña. Tengo representación de mi hija. ¿Ya? Que tiene 16 años y la mamá nunca le ha ayudado. ¿Y usted le ha tenido su cuidado siempre? Siempre, siempre, siempre. O sea, la niña estuvo internada. ¿Dónde? En el hogar de menores. ¿En un hogar de menores? Sí. ¿Desde cuándo? Cuando tenía como tres años. A ver, ¿ustedes fueron casados, fueron pololos? Convivimos. ¿Convivieron? ¿Durante cuánto tiempo? Uf, así ya, tanto tiempo. ¿Pero cuánto duró la convivencia? Cuatro años. ¿Y en esos cuatro años nació su hija? Sí. ¿Y por qué terminó esta convivencia? Por el parte de la mamá, que no era responsable. ¿Y en ese minuto, cuando se separa, usted se queda con la niña? No, es que cuando se lo separamos, ella se fue con la niña, con los dos hijos. Cuando ella llegó a mi lado, venía embarazada. Ah. Sí, de cinco meses. Yo lo crié hasta los cuatro años. Y en el intento, desde los cuatro años nació mi hija. ¿Y quién se fue de la casa? ¿Usted, ella? No, ella. Ella se fue. Sí. ¿Por qué se fue? Eso es mentira. Según Gonzalo, la mujer de un día para otro tomó sus cosas a sus dos hijos y se fue de su hogar, sin dar mayores explicaciones. Pero Liliana sostiene que dejó la casa porque el hombre tendría problemas con el alcohol y que jamás abandonó a sus hijos. Yo me fui de la casa porque, dice, según que yo abandonaba a los hijos. Yo me fui de la casa porque tomaba. Él tomaba, me hacía show. Yo poco menos tenía que andar con mis dos cabros colgando, disculpando, buscándolo. Salía con él, se ponía a tomar. Una señora que tenía una abuelita decía, siempre decía Gonzalo, no estoy tomando, anda con tus dos niños, ¿para qué toma? Allá tenía que andar con él, poco menos que colgando. Y más encima mis dos niños colgando. Y más encima después se me dio con mi hermana. Entonces, ¿cómo crees que me quedan al lado de él? Entonces, ¿ustedes deciden terminar la relación? Sí. E irse. Me fui. Y después, ¿cómo llega la niña de 16 años al cuidado de él? ¿Por qué? Porque él la sacó del hogar. Pero, ¿por qué estaba en un hogar la niña entonces? No sé. ¿Cómo se está la mamá? No, lo que pasa es que a ella se la quitaron. Pero el por qué sus hijos terminaron internados en un hogar parece ser todo un misterio, siendo que cuando dejó su vivienda se fue a la casa de su madre para que la ayudaran. Se le quitaron a la abuelita porque era mucho el niño que tenía a cargo. Puros nietos. ¿Qué versión de esos hechos? ¿Por qué el tribunal termina quitándole el cuidado de su hija? Por mi hermano. Pero es que lo que pasa es que ella lo abandonó a los niños. Sí, pero quiero escuchar la versión de ella. No, no lo abandoné. ¿Por qué el tribunal decide quitarle la custodia de sus hijos? Porque en la casa había muchos niños. Para que andan con mentiras, había muchos niños. Mi hermana con la tira de niños y yo por otro lado. Entonces no teníamos... No. No es una razón por la cual el tribunal intervenga y quite a un niño a una mamá. Una mamá puede tener siete, ocho, diez hijos y el tribunal no se los va a quitar, si están bien cuidadosos. Sí, pero yo en ningún momento, como dice, dejé a la niña votar. ¿Por qué el tribunal le quita a sus hijos? Por mismos problemas de la casa. ¿Qué problema? Por abandono. Pero déjela que hable ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Según dice que por abandono, yo no me fui por gusto. ¿Cuál es su versión? Porque el tribunal, el tribunal cuando saca a un niño de la casa de su madre, lo primero que hace es llamar a los padres a una audiencia. Y ahí le explica a usted. El niño va a ser retirado de su casa, va a ser ingresado a un lugar, por esta y esta razón. Generalmente son por medidas de protección. Porque considera que los menores están en riesgo. ¿Cuál era el riesgo que corrían los hijos con usted? A mí nunca tampoco me llamaron. O sea, a usted le dieron a los hijos y usted no preguntó nunca jamás por qué. Se los quitaron nomás. A mí nunca me llamaron y me dijeron por este motivo aquí y allá. Eso no es así, señores. Soy abogada. No es así. Liliana da indicios de por qué le habrían quitado a los niños, sin embargo, no asume responsabilidad en el hecho. Pongámonos en la hipótesis de que a usted no le dijeron, cosa que no es verdad. Supongamos que fue así, que nadie le dijo por qué en ese minuto retiraba a los hijos. ¿No le preguntó después a nadie? No. ¿No averiguó? No. O sea, ¿no le importó? ¿Le dio lo mismo? Sí, me importó para preguntar. Ah, le importó tanto como para no preguntar. ¿Dónde estaba usted cuando se llevaron a sus hijos? Yo estaba... en otro lado. Qué buena respuesta. ¿Dónde estaba usted? Cuando se llevaron a los niños al hogar. ¿Dónde estaba usted? Yo me fui de la casa. ¿Y con quién los dejó? Con mi mamá. ¿Y eso no es abandono? Sí. Entonces, cuando él dijo que usted abandonó a sus hijos, usted tenía razón. ¿Y por qué dejó a sus hijos? Con mi problema es que había en la casa. ¿Qué problema? Que mi madre con tantos niños aquí y allá. Y mi hermana también con los demás. A ver, señora. Usted me está diciendo que se va a abandonar a sus hijos porque su madre tenía problemas. ¿Qué problema? Que tenía muchos hijos. Entonces, yo también le dejo los míos. Qué lógica es esa señora. ¿Dónde andaba usted? ¿Dónde se llevaron a sus hijos al hogar? ¿Por qué dejó a sus hijos abandonados? ¿En qué estaba entretenida que dejó a sus hijos y los olvidó? Tiene problema en la casa. Al menos ocurrido esto, le avisan a Gonzalo que los niños estaban internados en un hogar de menores. Así que comenzó a moverse para sacarlos rápidamente de ahí. Pero solo pudo sacar a su hija ya que no es el padre biológico del otro niño. De eso ya han pasado 13 años y en todo este tiempo Liliana jamás intentó acercarse a su hija. ¿Cuánto tiempo llevaban los niños ya internados? Poco más de un mes. Y yo me... Cuando me avisaron yo casi me voy desparece. Realmente me quedé helado. ¿Usted no los estaba viendo tampoco? No. No había sabido nada. No, o sea, yo iba a verlos. Pero a ella no la veía en la casa. Y ahí los niños... ¿Y qué hizo usted cuando se entera que está en internado? Inmediatamente me voy a ir a hacer. ¿Qué es? Inmediatamente me... Fui donde tenía que ir, me mandaban... A preguntar todo. Claro, a averiguar todo. ¿Es lo que hace una persona que quiera su hija? Claro. Después, después, para verlo a los niños, pedí que no ajustara con ella. Ya. Que... ¿Y ella los iba a ver? Creo que no. Creo que no, porque yo le pregunté a mi hija y nunca yo no me voy. Eso es mentira. Yo era bella. Y la ve, una vez fui yo, una vez fui yo. Y la sacó. Y la sé qué. ¿Y desde esa época que vivió con usted? Claro. Usted me dice que la niña tenía... ¿Qué edad tenía? ¿Cuatro años? Tres años más o menos. Tres años, porque dos años y medio. O sea, hace 13 años que la hija está con usted. Claro. Viviendo con usted bajo cuidado suelo. Claro. Y en estos 13 años, ¿la señora Liliana ha visitado a esta hija? No. ¿No? No. Liliana asegura que sí, intentó acercarse, pero es que fue Gonzalo quien impidió esto. Pero nuevamente no entró en detalles de lo que ha hecho en este tiempo para tener una relación con la joven. Eso es mentira. La vecina Mary con ella, yo le mandaba recado o regalo con la niña. Yo no puedo decir que no me acercaba a ella. Yo me acercaba a la niña. ¿Me está hablando en serio, señora? ¿Nunca fue eso? ¿O es una broma lo que me ha hecho? No, en serio. O sea, usted me está diciendo que a su hija usted tenía una relación con ella porque a través de la vecina usted le mandaba recado a una niña de cuatro años. Porque nunca me había dejado acercarme a ella. ¿Usted pidió acercarse a ella en el tribunal? Si le hizo todo para acá yo, ¿qué iba a saber yo? Te repito la pregunta. ¿Durante 13 años usted no intentó acercarse a su hija? Sí, intenté. Yo no me dejaba acercarme a mi hija. ¿Qué le hizo él? ¿Cómo se lo impide? Con su pareja. ¿Ah? Con su pareja que tiene una tal Nancy. Me acercaba a la niña, me la corría, me la iba a sacar un poco menos. ¿A usted? ¿Cuántas veces intentó ir a la casa? ¿Cuántas veces? No fue la misma pareja de ella, iba a ser más trancho hasta la casa. ¿Cuántas veces fue usted a la casa a ver a la niña? ¿Cuántas veces fue a la casa a ver a la niña? No iba a la casa. Ah, ¿y dónde? ¿Cómo la intentaba ver? ¿Dónde la intentaba ver? En la calle, por ahí cuando la vi. ¿Dónde? ¿En qué parte? En la misma casa, me acercaba al lado de ella. Fue Nancy, la expareja de Gonzalo, quien la cuidó y crió durante nueve años. Le asegura que la madre jamás intentó acercarse y que por el contrario, cada vez que la ve, la insultaría. ¿Usted recibió a esta niñita cuando estaba recién llegada a la casa de papá? Sí. Tenía como dos años y medio, tres años tenía más o menos, Irene, cuando yo la recibí. Muy chiquitita. Sí. ¿Usted estuvo durante nueve años cuidándola, haciéndose cargo de ella? Yo me hice cargo de ella porque en el consultorio no tenía su vacuna, no tenía su control, no tenía nada, nada más, nada más. Y en estos nueve años, creo que asusta cuidarla a la mamá. Bueno, y él quiere demandar a la mamá de su hija. Tiene toda la razón, independiente de los detalles de este caso, yo creo que muchas mamás comparten conmigo la rabia. O sea, uno entiende que hay razones de repente por las cuales una pareja termina su relación. No hay por qué entrar en explicaciones de eso. Pero de ahí a terminar la relación como padres, hay un gran paso. Y sobre todo en una sociedad machista como esta, media material cara, además, donde la mujer mantenía siempre cuidado de los hijos hasta antes de la modificación del año pasado. Y Liliana. Más inentendible se hace que la madre desaparezca de la vida de la hija y no se haga cargo de ella. ¿Qué habrá pensado, Carmen Gloria? Como, ah, si el padre es el que paga la pensión, yo me voy y bueno, no me apunto. Es el mito, el prejuicio que existe. Muchas mujeres creen que el obligado a pagar pensión de alimento es el padre. ¿Y? Y no es el padre, es aquel de los padres que no vive con el hijo el que paga la pensión de alimento. Por lo tanto, podría ser el padre o podría ser la madre. ¿Me acompaña, Carmen Gloria? ¿A dónde quiere que ver? Vamos a la pizarra y, Karina, ya que nosotros podemos... Voy a demandar a Karina. ¿Ahora me voy a demandar? Sí, también. Porque la mamá puede pensar eso. Primero, primero que tenemos que romper un mito es que la palabra padre, usada en nuestra legislación, es un genérico y por lo tanto se refiere tanto a la madre como al padre. Cuando dice padres, es que en particular puede ser la madre o el padre, cualquiera de los dos. Entonces, y los alimentos siempre lo paga el padre, dice la ley, que no vive, que no vive con los hijos. ¿Ya? Entonces, cuando está diciendo el padre, se refiere a cualquiera de estos dos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en este caso acá, Gonzalo la demanda a Liliana... Corren la palla. Pasa contentita, ¿cómo está usted? Está buena voz. Está todo bien. Gonzalo la demanda a ella, ella se manda a cambiar aparentemente por otra persona. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si Gonzalo sigue trabajando, la casa es de Gonzalo, mantiene a los niños, pero ella se manda a cambiar? Ya. Ambos padres están obligados a otorgarle alimento a sus hijos. Ambos. No es uno solo. Por lo tanto, si el papá vive con el niño, le está proporcionando ciertos alimentos a través de los diarios que se gastan. O sea, la comida diaria, la luz, el agua, el padre que no vive con los hijos tiene la misma obligación de pagar, sea la mamá o sea el papá. Igual. Y en relación a sus ingresos, más las necesidades del niño, un tribunal de familia va a fijar los alimentos. Otra cosa importante acá, que también se vio como solapadamente, es el abandono que hace la madre de este niño. Pero recordemos que este niño terminó en un hogar de menores. Y ella dice, no, a mí nadie me preguntó, a mí nadie me dijo, yo no sabía que mi hijo estaba en un hogar de menores. Eso es absolutamente falso. Los niños terminan en hogares de menores generalmente por una resolución de un tribunal de familia y ingresan como una medida de protección. Ya sea porque Carabineros encuentra al niño en algún estado de situación de riesgo, porque es abandonado por sus padres, o porque el tribunal llega a conocimiento de que el niño está cursando por una situación que lo vulnera los derechos de él. Los llaman o no. En ese minuto llama al papá y a la mamá. Puede que ninguno de ellos haya querido ir y que ninguno haya aparecido, pero son llamados al tribunal. Si no aparecen y obviamente la situación de riesgo la contate al tribunal, va a ser ordenada la internación en un hogar de menores. Pero claro que tiene que ver con... Esto no es, como hemos dicho en el programa La Jueza, esto no es instinto, esto es responsabilidad. La maternidad y la paternidad son cosas conscientes. Eso del instinto dejémoslo a otras especies de vivientes que no es la humana. Por eso actúan por instinto. Ahora, el espíritu de la ley aquí es que en el fondo cada padre es como responsable del 50% de la mantención del ícono. Más o menos, muy buena pregunta, porque eso es harto, es bien común. Buena pregunta de gracia. Está la madre y el padre. Buena pregunta de gracia. La ley dice, o sea, la gente cree, dice, ya, si mi hijo gasta mil, y yo le demuestro al tribunal que gasta mil, algunas madres ilusamente dicen, entonces el padre me tiene que pagar mil. Porque es lo que gasta. Porque es lo que mi hijo gasta para vivir. Hay gente que piensa eso. No. La ley parte de, como la obligación es de ambos padres... A los chicos dicen que está poniendo un millón, no mil. Pero estamos... Bueno, un millón. En el pan con tomate, quédate callado. Entonces, algunas mamás dicen, entonces el papá me tiene que pagar un millón, porque mi hijo gasta un millón. No, no es así. En ese caso, partamos de la base que son 500 mil para cada uno. Pero no es tan simple. Ese sería el primer procedimiento, así, tirando líneas. Lo primero que son a uno que se le ocurría sería mitad y mitad. ¿Cómo es realmente? Realmente, resulta que si el padre gana, por ejemplo, supongamos, 3 millones de pesos. Ya. Y la madre gana un millón de pesos, obviamente al padre se le va a obligar a una cifra mayor que a la madre. Porque la pensión de alimentos se fija prudencialmente por el juez. Es decir, que el juez tiene la facultad de determinar el monto sin ceñirse por ninguna línea más que la jurisprudencia, los fallos anteriores. Sin obligación de hacerlo, lo hacen generalmente. Entonces, considera el ingreso del padre y de la madre, considera que la madre gana un millón, el padre gana tres, y considera los gastos del niño, que es un millón. Y en razón de eso, el tribunal puede decir, bueno, entonces, como este padre gana más, aquí sería justo a lo mejor que el padre, estoy suponiendo, porque no hay parámetro para eso, podría decir que el padre pague 750 y la madre pague 250. Pero acá, la mamá o el papá, el que sea que vaya a presentar esta demanda, porque aquí estamos hablando del que sea, mientras más cosas le vaya sumando, él va a tener o ella va a tener la conciencia de que en algún minuto ella va a tener que pagar un porcentaje de todo eso que está... De todo lo que está sumando. Por eso, porque hay gente que llegue y suma. Lo primero que uno le dice a las mujeres cuando llegan a demandar alimento, o los hombres, que mayoritariamente son mujeres, es que tratan de aumentar la lista de gastos. Y uno le dice, ojo, que usted también tiene la obligación de hacerse cargo de los alimentos de su hijo. No es solamente el papá. Y tiene que demostrar que le está otorgando parte de esos alimentos o de esos gastos que tiene el hijo, que se lo está dando en la casa. Exacto. Otro punto importante son, por ejemplo, la suma de los gastos, que de repente ponen ítems como, por ejemplo, arriendo, que lo están sumando, y ponen 500 mil pesos. Y uno le dice, ya, ¿y cuánto paga usted de arriendo? 500 mil pesos. Pero ahí vive usted también. Sí. Y usted tiene pareja, sí, y también vive ahí, sí. Sí. Y tiene un hijo, por ejemplo, que sea de otra pareja. Sí. Ah, o sea, de los 500 mil pesos, lo tenemos que dividir por cuatro para saber cuánto es lo que realmente su hijo gasta de esos 500 mil pesos. Claro, si una mamá, por ejemplo, pone el ítem arriendo, pero tiene un hijo de otra persona, ¿no puede poner el ítem completo? No, pues no puede poner el arriendo completo acá, porque arriendo lo vamos a dividir en el caso que sea, viva la mamá, pongamos al monito ahí, vive la mamá, con el hijo del caballero al que está demandando, más un hijo que tenga de otra persona. Entonces aquí viven tres personas. Entonces al hijo de este señor al que demanda le corresponde un tercio no más de esos 500 mil pesos. O sea, lo divido por tres. Y eso es lo que yo sumo en la línea. ¿Qué pasa si vive en una casa como ha llegado de familiares, por ejemplo, donde no paga arriendo? ¿Lo tiene que poner igual? ¿Cómo lo calcula? No, porque no tiene un gasto ahí. Ella puede optar por no tener ese gasto o tener el gasto y que el marido le ayude a solventarlo o el papá del hijo le ayude a solventarlo. Pero si el gasto no existe, yo no puedo cobrarlo. Por ejemplo, si yo digo, mi hijo toma clases de natación, ¿tiene el papel? No, es que no está tomando, pero a mí me gustaría que tomara, así que la voy a cobrar. No. Si en la pensión alimenticia se estipula el arriendo y después de todo esto, ya al día, porque hay que pagarlo en una cuenta del Banco Estado, ¿no? O sea, entre los primeros días y meses. ¿Y qué pasa si después de que se acredita el tema de la pensión, la señora o el señor decide irse a vivir de ha llegado? Si hay algo que tienen los alimentos es que son esencialmente modificables en el tiempo según como cambian las consideraciones que el tribunal tuvo a la vista al minuto de fallar. Por ejemplo, si al minuto en que el tribunal fijó los alimentos, esta señora pagaba de arriendo hasta 500 mil pesos, se van a considerar en la fijación de los alimentos. Supongamos que pasaron 3 o 4 meses y la señora se casó, se fue a vivir a la casa del marido, se juntó con otra persona y ya no paga arriendo. Perfectamente, el obligado a pagar alimentos, podría decirle al tribunal, sabe que este ítem desapareció, ya no existe y por lo tanto pido que me rebajen la pensión de alimentos en ese momento. O sea, ¿cada cuánto tiempo se puede pedir el recálculo de la pensión de alimentos? ¿O cuánto tiene que pasar? El tiempo preciso pasa cada cuánto tiempo, la ley no lo establece. Lo que sí tiene que ser bien fundamentado, por lo tanto, si yo pedí hoy día que se aumentaran los alimentos y el tribunal me dijo, no hay ninguna razón para aumentarlo porque no han aumentado los gastos, o porque el padre sigue ganando exactamente lo mismo, la misma que hace dos meses atrás, si yo lo pido en un mes más, el tribunal lo encuentra poco serio. Busquete un fundamento. Ningún abogado serio además está allá en la causa. Y dentro de los argumentos posibles son que el padre ya no tiene la misma renta, ¿qué más? No, hay un sinnúmero de argumentos, no están en la ley especificado, es cualquier situación que modifique las condiciones que el tribunal consideró para fijar ya. Entonces, puede ser... ¿Y se ha ido con alguien, por ejemplo? Puede ser que se ha ido con alguien, puede ser que aumentaron los gastos, que disminuyeron los gastos, que aumentó el arriendo, o sea, perdón, aumentó el ingreso, o disminuyó el ingreso, incluido en la disminución... El despido. El despido también va y presenta el recurso para que baje la pensión. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Bueno, mire. Y ojo, que las madres, en contra de las madres que beben alimentos, existen las mismas obligaciones y derechos que en contra de los padres que no pagan alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que una madre también puede terminar presa por no pagar sus alimentos. Estamos recibiendo sus llamados, también, arroba, matinaldechb, pero la historia de Gonzalo con Liliana es particular porque él quiere pensión alimenticia. ¿Usted viene a reclamar pensión de alimentos? Sí. ¿Por qué? Bueno, vengo a representación de mi hija. ¿Perdón? Vengo a representación de mi hija. ¿Ya? Que tiene 16 años. Y la mamá nunca le ha ayudado. ¿Y usted le ha tenido su cuidado siempre? Sí. Siempre, siempre, siempre. O sea, y los niños estuviste en nada. ¿Dónde? En el hogar de menores. ¿En un hogar de menores? Sí. ¿Desde cuándo? Yo cuando tenía como 3 años. A ver, ¿ustedes fueron casados, fueron pololos? Convivimos. ¿Convivieron? ¿Durante cuánto tiempo? Uf, hace ya, gasto tiempo. ¿Pero cuánto duró la convivencia? Cuatro años. ¿Y en esos cuatro años nació su hija? Sí. ¿Y por qué terminó esta convivencia? Por la parte de la mamá, que no era responsable. ¿Y en ese minuto, cuando se separan, usted se queda con la niña? No, es que cuando se los separamos, ella se fue con la niña y con los dos hijos. ¿Tuvieron dos hijos? No, no. Uno nomás. Pero yo, cuando ella llegó a mi lado, venía a embarazar. Ah. De cinco meses. O sea, era como hijo suyo también. Claro, que es Felipe. Yo lo crié hasta los cuatro años. Y en el intentante, desde los cuatro años nació mi hija. Y por problemas, digamos, de que ella abandonaba a los niños. Yo trabajaba. ¿Por eso se terminó la relación? Claro, claro. ¿Y quién se fue de la casa? ¿Usted, ella? No, ella. Ella se fue. Sí. ¿Por qué se fue? Eso es mentira. ¿Que se fue? Yo no me fui de la casa porque, dice él, según que yo abandonaba a los hijos. Yo me fui de la casa porque él tomaba. Él tomaba. Me hacía show. Yo poco menos tenía que andar con mis dos cabros colgando, disculpando, buscándolos. Salía con él, se ponía a tomar. Una señora que tenía una abuelita decía, siempre decía, Gonzalo, no estoy tomando, andas con tus dos niños. ¿Para qué tomas? Allá tenía que andar con él, poco menos que él colgando. Y más encima, mis dos niños colgando. Y más encima, después, se ven yo con mi hermana. Entonces, ¿cómo cree que me quede al lado de él? ¿Entonces usted decide terminar la relación? Sí. ¿E irse? Me fui. ¿Y después, cómo llega la niña de seis años al cuidado de él? ¿Por qué? Porque él la sacó del hogar. ¿Pero por qué estaba en un hogar la niña entonces? No sé. ¿Cómo asustan la mamá? No, lo que pasa es que a ella se la quitaron. Porque ella, mire, lo que pasa es que ella me mandó. A ver, ella se va con los dos niños. Claro. Ya, se va de la casa. Se va de la casa. ¿Qué pasó después? Se va de la casa de la mamá. Ya. Me demanda. Por pensiones menticias. Ya. Yo fui con ella al juzgado y respondí en la demanda, con la plata. Resulta que ella la plata que yo le daba, se iba, desaparecía. ¿Y dejaba a los niños? Y dejaron niños con la abuela. Al cuidado de la abuela. ¿Y ahí le quitan a la niña? Claro, en este tanto le quitaron a la niña porque en medio del hermano mayor de ella que falleció, que él me avisó que la niña estaba internada. Se le quitaron a la abuela porque era muchos niños que tenía cargos. Puros nietos. ¿Qué versión tiene de esos hechos? ¿Por qué el tribunal termina quitándole el cuidado de su hija? Pues mi hermano. Pero es que lo que pasa es que ella la abandonó a los niños. Sí, pero quiero escuchar la versión de ella. No, no la abandoné. ¿Por qué el tribunal decide quitarle la custodia de sus hijos? Porque en la casa había muchos niños. ¿Por qué me lo comenté? Había muchos niños. Mi hermana con la piel de niños y yo por otro lado. Entonces no teníamos... No. No es una razón por la cual el tribunal intervenga y quite a un niño a una mamá. Una mamá puede tener siete, ocho, diez hijos y el tribunal no se los va a quitar. Sí, también cuidado. Sí, pero yo en ningún momento, como dice, deje a la niña a votar. ¿Por qué el tribunal le quita a sus hijos? Por mismos problemas de la casa. ¿Qué problema? Por abandono. Pero déjela que hable ella. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Según dice que por abandono, yo no me fui por gusto. ¿Cuál es su versión? Porque el tribunal, el tribunal cuando saca a un niño de la casa de su madre, lo primero que hace es llamar a los padres a una audiencia. Y ahí le explica a usted. El niño va a ser retirado de su casa, va a ser ingresado a un hogar por esta y esta razón. Generalmente son por medidas de protección, porque considera que los menores están en riesgo. ¿Cuál era el riesgo que corrían los hijos con usted? A mí nunca tampoco me llamaron. O sea, a usted le quedaron los hijos y usted no preguntó nunca jamás por qué. Se los quitaron nomás. A mí nunca me llamaron y me dijeron por este motivo aquí y allá. Eso no es así, señores. Soy abogado. No es así. ¿Por qué le quitaron a sus hijos? Según dicen, no sé, porque él abandonaba. ¿Quién dice? Él, pues. No, yo le estoy preguntando por qué el tribunal. ¿No averiguó? No. Supongámoslo en la hipótesis de que a usted no le dijeron, cosa que no es verdad. Supongamos que fue así, que nadie le dijo por qué en ese minuto retiraba a los hijos. ¿No le preguntó después a nadie? No. ¿No averiguó? No. O sea, ¿no le importó? ¿Le dio lo mismo? ¿No le importó? Sí, me importó para que me pregunté. Ah, le importó tanto como para no preguntar. ¿Qué forma de importarle es esa? ¿No le estaba usted cuando se llevaron a sus hijos? Yo estaba... en otro lado. Qué buena respuesta. ¿Cómo en qué otro lado estaría, señora? Oye, como internaba a los dos. ¿Y usted dónde estaba? Viendo a mi hijo. ¿A dónde? En el hogar. No, le estoy preguntando antes que estuvieran en el hogar. ¿Dónde estaba usted? Cuando se llevaron a los niños en el hogar. ¿Dónde estaba usted? Yo me fui de la casa. ¿Y con quién los dejó? Con mi mamá. ¿Y eso no es abandono? Sí. Entonces cuando él dijo que usted abandonó a sus hijos, tenía razón. ¿Y por qué dejó a sus hijos? Por el mismo problema que había en la casa. ¿Qué problema? Que mi madre con tantos niños aquí y allá. Y mi hermana también con los demás. A ver, señora. Usted me está diciendo que se va a abandonar a sus hijos porque su madre tenía problemas. ¿Qué problema? Que tenía muchos hijos. Entonces yo también le dejo los míos. Qué lógica es esa señora. ¿Dónde andaba usted cuando se llevaron a sus hijos al hogar? ¿Por qué dejó a sus hijos abandonados? ¿En qué estaba entretenida que dejó a sus hijos y los olvidó? Tenía problemas en la casa. ¿Qué problema? Problema con mi familia. ¿Qué problema? ¿Cuánto tiempo alcanzaron a estar los niños internados hasta que usted se enteró? Yo, bueno, cuando me avisaron que fue el hermano mayor, como decía que para descanse, él me avisó. ¿Y cuánto tiempo llevaban los niños ya internados? Poco más de un mes. Ya. Y yo me, cuando me avisaron, yo casi me voy desparce. Realmente me quedé helado. Usted no los estaba viendo tampoco. No. Usted no había sabido nada. No, o sea, yo iba a verlos, pero a ella no las veía en la casa. ¿Y qué hizo usted cuando se entera que están internados? Inmediatamente me volví a Icer. ¿Qué es? Inmediatamente me... Fui donde tenía que ir, me mandaban... A preguntar. Claro, a averiguar todo. ¿Es lo que hace una persona que quiere a sus hijos? Claro, después... ¿Cómo usted no dice? Después, para deslado a los niños, pedí que no voy a juntar con ella. Ya. ¿Y ella los iba a ver? Creo que no. Creo que no, porque yo le pregunté a mi hija y nunca yo no más. Eso es mentira. Yo iba a verla. Y resulta que... Una vez fui yo, una vez fui yo y le anuncié a él. Resulta que... Para que me entrara. Ya, pues fui y me movilicé por todos lados, por todos lados, para recuperar a mi hija. Gracias a Dios alcanzó a estar tres meses. ¿Y la saqué? Y la seguí. Ya seguimos con este tema. Acuérdese, está en las redes sociales y también los teléfonos. ¿Ella entonces ahora le debería a don Gonzalo? ¿Cuánto? Volvemos al tiro. Sigamos con la historia de estos dos papás, Gonzalo y Liliana, que se ven enfrentados por pensión de alimento. A la vuelta comentamos más. Y mándanos sus consultas a través de Twitter o a nuestros medios. ¿No? Nunca. Yo sé que vivo cerca. No le he preguntado cómo está, no se ha preguntado con usted. Nada, nada, nada. Disculpe, eso es mentira. La vecina Mery y con ella yo le mandaba recado o regalo con la niña. Que no puedo decir que no me acercaba a ella. Yo me acercaba a la niña. ¿Nunca fue eso? ¿Me está hablando en serio, señora? ¿Nunca fue eso? No, es una broma lo que me vas a decir. No, en serio. O sea, usted me está diciendo que a su hija usted tenía una relación con ella porque a través de la vecina usted le mandaba recado a una niña de cuatro años. Porque nunca me dejaba acercarme a ella. ¿Usted pidió acercarse a ella en el tribunal? Si le hizo todo para que yo, ¿qué va a saber yo? Le repito la pregunta. Durante trece años usted no intentó acercarse a su hija. Sí, intenté. Yo no me dejaba acercarme a mi hija. ¿Qué le hizo él? ¿Cómo se lo impidió? Con su pareja. ¿Ah? Con su pareja que no era una tan Nancy. Sí, me acercaba a la niña, me la corría, me la iba a sacar un poco menos. ¿A usted? ¿Cuántas veces intentó ir a la casa? ¿Cuántas veces? No fue a la misma pareja de él, iba a ser más trancho hasta la casa. ¿Cuántas veces fue usted a la casa a ver a la niña? ¿Cuántas veces fue a la casa a ver a la niña, señora? No iba a la casa. Ah, ¿y dónde? ¿Cómo la intentaba ver? ¿Dónde la intentaba ver? En la calle, por ahí cuando la vi. ¿Dónde? ¿En qué parte? En la misma casa, me acercaba al lado de ella. ¿A la casa? ¿No? ¿Cuántas veces se acercó a la casa? ¿Fue a algún tribunal a preguntar qué tenía que hacer? No. No. ¿Por qué? Este señor no tenía idea y lo dijo él mismo. ¿Cómo recuperar a su hija cuando fue interingresada en un hogar? Preguntó, averiguó y la tiene bajo el cuidado de él. Lo que usted no hizo. ¿Según usted no la dejaron ver a la niña? Hizo algo, averiguó, preguntó, demandó. Su hija tiene 16 años. Este último año ha intentado ubicarla, ha intentado llamarla. ¿Se ha intentado acercar a ella? Sí. ¿Cuándo? Pero no quiere andar conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Cuéntame cuándo lo hizo. ¿Cuándo fue? ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo fue ese acercamiento? Una vez en el colegio. ¿En qué colegio? En el colegio donde estudia mi hijo. ¿Dónde estudia su hijo? Soy donde vivo yo. ¿Dónde? ¿Cómo se llama el colegio? Ahí me acerqué a ella. ¿Cómo se llama el colegio? ¿En qué calle está el colegio? ¿Usted cree que es muy fácil mentir aquí? ¿Usted cree que basta con hacerse la enojada para que yo me asuste y no le pregunte? No, estoy enojada. Ah. Entonces, ¿por qué no intentamos de nuevo y me dice la verdad? ¿En vez de tratar de inventar mis historias que se derrumban a los dos segundos? ¿Qué explicación le tiene a su hija para durante 13 años no haberse acercado a ella ni haber hecho nada por estar cerca de ella? ¿Y qué quiere que haga así de metida en la piel y con su cabeza? Los padres hacen lo imposible. Ah. ¿Y la respuesta no se la voy a dar yo? La respuesta la debería haber buscado usted. Si le hubiera importado, claro. ¿Tiene más hijos? Sí. ¿Y los otros viven con usted? Sí, una vive conmigo. Una. ¿Cuántos más tiene? Tengo una lola chica y un lolo grande. ¿Y cuál es el que vive con usted? ¿El lolo chico o el lolo grande? El grande. ¿Y el otro? También. Dime otra pareja. No, es mentira. Está claro que es mentira, señor. Era obvio. Es mentira porque el niño mayor, que se llama Francisco, se lo dio una opción a la suegra de ella. Francisco tiene como 19 en este momento. Y Felipe, que tiene 17. ¿Usted sabe más de los hijos de él que ella? Y Felipe, que tiene 17, cuando llega a la casa ella lo ha hecho. ¿Y con quién vive Felipe? Felipe vive, no sé, en otro lado con una niña, creo. Creo. Porque va a mi casa igual. Va a ver a su hermana, está con ella, me va a ver a mí, compartimos lo mejor. Usted dijo, esta señora habló de su pareja, que su pareja supuestamente habría impedido, cosa que... No. ¿Hace cuánto tiempo que usted está con su pareja? No, es que ya no estoy con ella. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo estuvo? Hace tres años más que no estoy con ella. Pero estuve con ella nueve años. Ya, o sea, ella vio crecer a su hija. Claro, claro. Ella también, ella también tenía a su hija. Tiene a su hija hasta el día de hoy. Yo también, así fue un lapso que... Usted se hizo cargo de su hija cuando su hija tenía tres, cuatro años. Claro. ¿Cuánto tiempo empezó a vivir con su pareja? Casi inmediatamente, casi. O sea, la recibió. Hace un lapso de un par de meses. Es que yo a la niña, cuando la tuve yo, no había dónde dejarla. Y busqué con los vecinos, con los vecinos ahí para poder dejarla mientras yo trabajaba. Y yo llegaba, pensé que trabajaba de noche, la dejaba de noche ahí. Antes de irme a trabajar, la dejaban de un vecino de confianza. Al otro día llegaba, temprano, la retiraba, la llevaba al jardín. Después la iba a buscar y así, fue el tiempo. Hasta que ya después, pucha, la pareja que yo tuve, que se llamaba Nancy, yo con ella tuve, la conocí mucho antes, cuando estaba soltero. Tuve una convivencia con ella. Y se juntó con ella y ella le ayudó. Claro, lo que pasa es que después, con el tiempo, sube donde, sube donde ahora que estoy y después lo juntamos nuevamente. Y ahí nos duramos nueve años. Señora Nancy, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señorita. Así que usted fue la pareja de don Gonzalo durante nueve años, dice. Sí, señorita, yo fui la pareja de él durante nueve años. ¿Usted recibió a esta niñita cuando estaba recién llegada a la casa del papá? Sí, tenía como dos años y medio, tres años tenía más o menos la irenia cuando yo la recibí. Muy chiquitita. Sí. ¿Usted estuvo durante nueve años cuidándola, haciéndose cargo de ella? Yo me hice cargo de ella porque en el consultorio no tenía su vacuna, no tenía su control, no tenía nada, nada más, nada más. Y en estos nueve años que alcanzó usted a cuidarla, la madre, la señora Liliana, ¿se acercó alguna vez a usted a preguntarle por la niña, a pedirle que quería verla? ¿O hizo algún amago de acercarse en la calle a lo mejor y usted se lo impidió? No, nunca, jamás. Jamás apareció por ella por la casa porque ella era puro insulto que me daba en la calle, puro insulto. Y a la niña la insultaba. Incluso un día en la tarde llegaron dos niñitas a la casa, allá en la Florida donde yo estaba viviendo con mi pareja. Y la niña llegaron y me dijo, sabe, su hija está llorando allá. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Me dijo, hay una señora que le dijo, maldigo la hora en que te parís, ta, 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 ta. Métale grabato con ella. Vivían relativamente, que impacta con lo que me dijo, vivían relativamente cerca. No, era una, dos, como dos casitas más allá nomás. ¿De la casa? Sí, sí, sí. Qué increíble. Y usted hasta el día de hoy se sigue viendo con esta niña, sigue hablando, ¿no?, con su hija, con la hija. Ella viene todos los fines de semana. Sí, viene todos los fines de semana. Es lo mismo que yo con el papá de ella. Sí, tenía buena relación. Debía tener una relación los dos. Nunca nos hemos separado. O sea, es como que hubiera sido usted su mamá. Sí, claro, su tío la crié yo. Pero mucho, usted me ha preguntado, yo estaba yo, usted le he preguntado a ella, ¿Quién es tu mamá? Ella le dice mamá a usted. ¿Le dice mamá a usted? Sí, a mí me dice mamá. Sí. Esto es un hecho clarito de por qué hace rato que los estudiosos de la materia dicen que el instinto maternal nunca existió. Así son las cosas, señorita. Así son las cosas. La felicito. Muchas gracias por haber tomado este ron de mamá. Dígame. Hace poquito, mamá, le quisieron pegarle a mi hija y a la misma mamá. El hermano mayor tuvo que salir a defenderla porque le quisieron pegarle. Cuando usted habla de su hija, ¿habla de esta niña de 16 años o habla de otra? Sí, de la Irenia. O sea, ¿usted se refiere a ella como su hija? Sí. Sí, a mi hija. ¿Cómo fue esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién intentó pegarle? Ahí porque dijo que la mamá la había insultado y ella salió, el marido de ella insultando, le echando garabato y el hermano mayor salió con un palo apegal y el hombre se arrancó para él. La insultan, de la vea la insultan. Es que siempre he tenido mal onda cuando se lo siento. Yo paso por el pasaje porque obligadamente tengo que estar por ahí y era una infinidad de cada vez de pescado. A ver qué es como reaccionó yo. Y yo tranquilo, paso, no voy a lo que tengo que hacer y después me vuelvo. Pero ladran cualquier cosa. ¿Y ustedes no denunciaron este hecho de que la madre biológica, si es que se le puede decir así, intentó agredir a esta niña? No. ¿Por qué no? Es que, miren, cuando fui a los tribunales y un poco me pescaron, me agarraron un poco. Entonces a ella dejé de ir. No, pero cuando hay un hecho así de violento, tiene que dirigirse a carabinero y tapar una denuncia. Esa denuncia va a derivar al Ministerio Público y se inicia una investigación. ¿Y esta señora estaría hoy día dándole explicaciones al tribunal? Claro. ¿Eso es lo que hay que hacer? Claro. Yo no lo hice. Muchas gracias, señora Nancy. Gracias, señorita. Un placer haberla conocido. Igualmente, gracias. Hasta luego. ¿Algo que apuntar, algo que decir respecto a lo que acabamos de escuchar? Que eso que según dice ella, que lo paso insultando, eso es mentira, porque yo con él no dirijo palabras, ni una cosa, ni lo hablo, nada. ¿Y eso que dijo que usted en 13 años jamás se había acercado a la niña también? No, eso es verdad, pero de que le he hecho grato a mi hija y que yo le traté de pegar es mentira. Eso es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. ¿Usted dijo eso es verdad, que no me acercaba en 13 años a mi hija, es verdad? ¿Por ella? ¿Por ella? ¿Le está haciendo un favor a su hija? Porque ella me deja acercarme. Es que más que nada la protegemos. ¿Cómo sabe que no deja si no lo ha intentado? ¿Y cuántas veces me acercaba la corría? Irene, vente para acá, entrate para adentro, hasta con él fue una vez a hacer el show en la casa. Pues ya seguimos, yo estoy sorprendido. ¿Cómo se es la mamá? Tiene que tratar de estar cerca, no lejos, pero... Y estamos revisando el programa La Jueza, porque Liliana se está defendiendo las acusaciones de haber abandonado a su hija, nunca haberla ni siquiera visitado, no le está resultando, mírenlo. ¿Algo que apuntar, algo que decir respecto a lo que acabamos de escuchar? Que eso que según dice ella, que lo paso insultando, eso es mentira, porque yo con él no dirijo palabras, ni una cosa, ni lo hablo, nada. ¿Y eso que dijo que usted en 13 años jamás se había acercado a la niña también? No, eso es verdad, pero de que le he llogado a toda mi hija y que yo le traté de pegar, es mentira. Eso es verdad. Es verdad. Usted dijo, eso es verdad, que no me acercaba en 13 años a mi hija, es verdad. ¿Por ella? ¿Por ella le está haciendo un favor a su hija? Porque ella me deja acercarme. Es que más que nada la protegemos a la niña. ¿Cómo sabe que no deja si no lo ha intentado? ¿Y cuántas veces me acercaba la correa? Irene, vente para acá, entrate para adentro, hasta con él fue una vez a hacerme el show en la casa. Pero es que ahora le dijeron. Y fíjese que cuando ella dijo que usted nunca había intentado acercarse, que nunca había ido a la casa, usted estaba calladita y no dijo nada. Sí, nunca me acercó. Por último, que la ignore, pero más encima insultarla. Es que eso es lo que hace, la ignora mucho. O sea, siempre ha ignorado. Yo creo que ya, sí, ya lo hizo durante 16 años. Ya da lo mismo que lo siga haciendo a estas alturas de la vida, pero además insultarla. Sí, pues si la insulta con caravate o carato fuerte. ¿Usted da alguna razón por la cual insulta a la hija? No, que fue una discusión, que la niña le habló mal a su pareja actual. Y eso sería... Ninguna razón válida, ni ninguna razón que uno esperaría de parte de una madre. Hay que atenerse entonces solo a lo que se pide. Pensión de alimento. Legalmente, esta niña sigue siendo su hija. Y los padres tienen obligaciones con los hijos. Uno de ellos es para aquel de los padres que no vive con los hijos. Usted, pagar pensión de alimento en favor de ese hijo. A quien ejerce el cuidado personal de ese niño. A ver. ¿Cuánto ofrece de pensión de alimento, señor? Presidente, tampoco estoy trabajando. No es problema de niña del tribunal ni de su hija. Problema suyo. Así es la ley. Ay, yo no puedo dar en vez que no estoy trabajando. Aún los padres que no tienen trabajo pagan pensión de alimento. Si usted no ofrece una suma, este señor se la va a pedir en el tribunal. El tribunal la van a sentenciar. Igual, a pagar. Y seguramente el trato que le van a dar en el tribunal va a distalar toda la paciencia que le hemos tenido acá. ¿De dónde quiere que le saque? El problema es suyo, señora. Ah. ¿Usted de dónde cree que sacan las mamás de este país para alimentar a los hijos? ¿Usted cree que el viejito pascuero les trae la platita en sobre? ¿O tienen un benefactor todos? Trabajan. Se sacan la muera y trabajan. En lo que sea. Y como sea. Para alimentar a sus hijos. Ni el 1% de este país tiene el suficiente dinero para mantener cómodamente a los hijos. El resto trabaja. Y usted supiera cómo se sacrifican. Y cómo quieren y cuidan a sus hijos. Me imagino que lo ignora. No tiene idea. Se lo cuento. Muchas mamás salen muy temprano a dejar al colegio al niño. Después se van a trabajar. Trabajan todo el día. Andan dos horas arriba de un bus para llegar a la casa. A limpiar. A cocinar. A lavar. Y a cuidar a los hijos. Se acaba de enterar, me imagino. Tiene dos posibilidades. O ofrece aquí una pensión de alimentos voluntaria. O el tribunal lo obliga una lateralmente. Pero si no tengo. Vaya al tribunal. No pierda el tiempo con esta señora. La abogada asesora de nuestro programa le va a dar la orientación para que usted demande a esta señora como corresponde de pensión de alimentos. Ante esa respuesta en un tribunal de la república, la respuesta que va a recibir del juez no es la que yo le estoy dando acá. Va a ser mucho peor. Todos los padres están obligados a pagar pensión de alimentos. Sin excepción. Trabaje o no trabaje. Todos. Esta señora no solo ha tenido el descaro de decir aquí que no se hace cargo de ningún hijo. Tiene cuatro. Nombra tres. A ninguno le paga pensión de alimentos. De ninguno ni siquiera pronuncia el nombre. Es usted el que se sabe los nombres. No siendo hijo suyo más que uno. Y reconoce desde hace 13 años que no ve a la hija y le da lo mismo. Se merece que usted la demande. Se merece que sea el tribunal quien lo obligue a pagar, señor. Gracias por haber confiado en nosotros, por contarnos su historia. Definitivamente, todo lo que ella no tiene, lo tiene usted en exceso. Usted es un tremendo papá y mamá. Acogí a la demanda este caso. ¿Por qué me gusta la jueza? ¿Sabes por qué cuando está ahí ahí, cuando la señora dice... ¿Ah? No, es que la señora dice... ¿Y de dónde quiere que se saque? Trabaje. O sea, nunca... ¿Cómo esa respuesta? Es que esa es la respuesta que hay que darle. Hay mucha gente que dice... Ay, porque yo lo he dicho mil veces. Yo no hablo bajito ni hablo decorado. Yo creo que las cosas se deben decir de frente, en la cara. Y tal, tal como son. Pam, 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 vino, vino. Sobre todo cuando está involucrado al beneficio de un niñito. En este caso, una niñita de 14 años. Entonces, ¿qué compasión voy a tener yo con una madre... ...que deja a su hija botada, que no hace nada por verla... ...que no le interesa cooperar ni ayudarla? Que no está, pero... Y la ley del mino en curso, parece, ¿no? Pero ni ahí, con ver a la niña. Y me pide a mí la solución. O sea, dígame usted qué hago si no tengo plata. Pero cuando van los niños, van a ir a terminar, por ejemplo, a un hogar. ¿Cómo los papás no hacen algún tipo de... Hay muchos papás que actúan así. Y fíjate que estas conductas que uno ve en la televisión y que a mí me enojan... ...y que sé que a muchas personas también en su casa, algunos lo justifican. Algunos empatizan, yo creo que teniendo algo en común. Y otros, la mayoría, también se enoja mucho, como las mujeres así, con los hombres también descarados. En el tribunal también tiene consecuencias. Como los jueces fallan en razón de la sana crítica, de la prudencia. O sea, ellos analizan de acuerdo a su propio convencimiento. Más otras que no tienen al caso de explicar. Pero no tienen que fallar exactamente como dice la ley, sino que prudencialmente pueden aplicar la ley. Entonces, influye mucho el descaro de los padres, el desinterés de los padres o la mentira evidente. Los jueces, como vieron también en el programa, hay técnicas para preguntar y sesionarse. No solamente la prueba, sino que algunas técnicas para sesionarse... En este caso está cerrado. ...de si te están mintiendo o descarame. ¿Cómo pido la evidencia en este caso? Me gusta la jueza. Te voy.